Pepe, me acabo de fijar en la página oficial, están las 62 Pues... Yo vi ayer, mira Es que han anunciado lo de los 20 dólares, ¿no? Hostia, ¿o no? ¿Lo han quitado? No me lo puedo creer Sí, una historia, aquí está Únete a la CRIU, ahí sale el SNK, 20 dólares Entras a 20 dólares, entras a José Adquiere tus entradas en fmstickets.com Con el código GCRU O sea G CRIU, tenéis que poner un código Se conoce Entráis a fmstickets y ponéis G CRIU Para la gente del Caribe, que lo quiera tener baratito A ver, revisar, por ejemplo Aplicar, aquí supongo que será En aplicar cupón Ahí que pone aplicar cupón Supongo que será 62 dólares, es verdad, ¿eh? Qué locura, bro 62 dólares, pero ¿cómo va a costar 62 dólares? Primo, que no os miento, ¿eh? Buenísimo que sea, gracias, perrito Tú sabes, porque pagar 60 dólares está difícil Papi, pues ahí mándese Mándese una sub, por lo menos, ¿no? Y preferente cuesta 77 La Premium 153 ¿Cómo? Qué colada, ¿eh? Pero claro Si yo le doy a General Y pongo el G CRIU ¿A cuánto me lo dejan? Claro, le tengo que decir De dónde es Formulario, no sé qué Tengo que iniciar sesión Flipas Gracias, Dunker Joutuber Tú, Chávez Hermanos, están, bro Muy caras, ¿no? Si paga 30 euros al chute Y viene la segunda más cara Pero no, pero es un coladón Costa Rica 62 Porque hay inflación, ¿ah? Al 10 Si paga 30 euros al chute Que no, esto está reducido Si paga 30 euros al chute Para ver Niño ¡Gracias!